Y decidimos esa misma noche que al día siguiente empezaran las cinco sedes a funcionar como centros de acopio para poder llevar esta ayuda necesaria que evidentemente necesitaban quienes habían sido afectados y que aún no sabíamos la magnitud de la afectación. Y fue así como hemos tenido este centro de acopio que ha estado funcionando, ahora funciona de una manera distinta, pero que funcionó durante tres semanas fundamentalmente, tratando de enviar víveres en primer lugar, artículos de primera necesidad a las comunidades más afectadas. Y nosotros optamos por llegar más bien a las comunidades que menos atención tenían. Nos fuimos a Los Altos de Morelos, al municipio de Tetela del Volcán, y no solamente a La Cabecera, sino a Hueyapan, a Tralmimilulpan, y luego un poco más abajo a Jumiltepec, a Huecahuasco. Es decir, aquellas comunidades que por supuesto iban a tener menos atención mediática como Jojutla, pues que además lamentablemente y una tristeza por nuestros hermanos de Jojutla, fue una de las zonas más afectadas del Estado.